¡Bravo! ¡Uy! ¡Sacó un video ganando en este modo! ¡Uy! ¡Uy, denle, denle! ¡Construye, construye! ¡A ver si no hay material! Ok, yo voy a construir ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Ya lo pido a mí! Ok Ok Ah, ¿no? Es que creo que se fueron ¡No! 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 ¿Por qué también están haciendo el Sheldon? No... No es. No, 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 no. Se lo hacen así porque deben tener a la Delta, ¿no? Ahora... ¿Me están escuchando? No, 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 no. Bueno, ya, ya, ya. Estoy en cuidado. Ok. Ok. Tienen 10.000 kills y ganamos la partida. ¿Por qué no es que están los 14 kills? Ahí quedan. ¡Bum! Ganamos la partida. Ya no... ¡Bum! ¿Te imagino que tengo un por acá atrás sonrita? ¿Cuál? ¡Sí, sí! No dispones en nada. Sí. ¿Cuántas bolas tienes tú? Ok, tengo 377 Ok, okidoki Ok, ya, 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 ya vamos a hacer ¿Quién? No, 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 sí, 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 creo que ya no se están viendo todavía, ¿por qué? Ah, oh, era el tipo que mató ¿Te acuerdas el día que nos caímos y todo fue porque todavía estaba rompiendo así para ponerle la lazadera? Yo te gané a ti Ah, yo te gané como 10.000 veces Además, tú es que si ganó, el que salga a ti es que le gana primero Uy, estoy diciendo que la persona es No, 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 no Creo que está bien, está bien, está bien, está bien Las ediciones que he protegido Ok Venimos ¡Siete! No creo que no quiero decir seis Ah, seis Mira, creo que ayer también estuvimos en el challenge, sí es Creo que sí, estamos súper, súper arriba ¡Arributa! Ah, es por si, este, digo, mira, tengo un labretto por si Digamos que ya cogemos a la delta pero nos están enseñando a cada rato Y estamos así tocando al lado, por eso cojo labretto y luego le vamos a su construcción Mira, ella me enseña a la delta, ya que te dije En total quedan cuatro Sí, queda un escuadrón Quiero que todos sean solos De acuerdo ¡Oh, no! Me dio cuenta Otra se murió en la tormenta ¡Uy! Hay que ir por acá ¿Qué construyes ahora o qué? ¡Aven de dos! ¡No, no, no! ¡Lo destruyen, lo destruyen! ¡A su construcción, a su construcción! Igual ella se está en la zona Así que yo no te quedo aquí No me dicen, no me dicen a pelear ni nada Quédate a mí, no sé qué llegan, no me dicen ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¡Arriba, arriba, arriba! Y lo peor es que tenemos malas armas Joder, yo tengo malas armas No sé qué Donde voy a poner aquí así No me he quedado malas No, ok... No me lo puse No me lo puse No, no me he quedado malas Ahí viene la tormenta Sube un pila, sigue un pila El tipo le quité un poco oscuro, no es tanto pero le quité un poco Escátele abajo No, 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 me quise irme, me quité el escudo, le quité caerá está el escudo, si no me equivoco ¡No! 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 Un otro no tiene escudo No, menti no, 30 de vida 38 de escudo ¡Uy! ¡Y me miraron de alguien! ¡Nos queda un tipo! ¡Nos queda ese tipo! ¡Nos queda ese tipo! Eso por supuesto no se le... eso por supuesto no se le... voy a hacer la detención y la uso para irle VAMOS muro la patada yo andé solo con un alquil que triste ahi esta, vamos si si pero cuantos estamos ganando con ese reto de que haremos el reto de la partida si o 4 porque no la hicimos en la temporada 4 si, digo 8, 8 este ahi la hicimos y pues la ganamos con Sergio pero no, era con esto todo y con el companihito que te volte a ti ahi si que hacemos? que hacemos? que hacemos? si 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 ok si 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 ¡Hazte la misión y llueve! Ah, esta aquí. Sigue en el mapa. Ah, fíjate. Pobre niña, cómprate unos lentes entonces, bro. Pobre niña. Ah, ya la vi. Ah, sí, 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 es una tienda. Ok, entonces esta es el aso y yo me atrevo a coger armas. Para ayudarte. ¡Pero no, no! No es ahí, no es ahí, no. Allá te viene ya con el bolancho puesto. Allá ya te viene con el bolancho. Allá te viene con el bolancho. No te viene con el bolancho. Dice que tengo un fusil de 7 y 5 menos. No te vayas.